Cocinamos a fuego lento, carrillada en salsa. Los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo, dale a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Vamos a lavar muy bien nuestra carrillada, luego la secamos, la ponemos en un bol, como estáis viendo ahora mismo y salpimentamos. Le añadimos sal y pimienta negra recién molida, muchísimo mejor. Una vez que le hayas puesto la sal y la pimienta le damos un masajito para que se penetre bien. En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva. Luego vamos añadiendo nuestra carrillada para dorarla. Tiene que estar la sartén bastante caliente, porque lo único que queremos es sellar la carne, que se dore tanto por un lado como por otro. ¡Suscríbete al canal! Cuando veas que se ha dorado por una parte, lo que tenéis que hacer es darle la vuelta para que se haga también por la otra parte. Y ya tenemos listas nuestras carrilladas. Pelamos, lavamos, le quitamos la semilla a nuestros pimientos y lo cortamos en trocitos. Los pimientos se cortan del revés para que sea más fácil. ¡Suscríbete al canal! 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 Igual como hemos hecho con nuestro pimiento. Podéis utilizar cebolla normal o cebolla fresca. Los ajos hacemos igual como hemos hecho con la cebolla y con el pimiento. Lo pelamos, lo lavamos y lo cortamos en trocitos o en rodajitas, como más os guste. El tomate seco en aceite igual lo vamos a cortar en trocitos. Ese aceite que estáis viendo no lo tiréis, lo vamos a añadir también a la olla. Ya solo queda poner todos los ingredientes en nuestra olla croc pot. Primero nuestra zanahoria, que como veis la hemos pelado, la hemos lavado y cortado en rodajitas. Y los demás ingredientes como pimiento, ajo, cebolla y mezclamos. Ahora añadimos nuestras carrilladas, que las hemos dorado por fuera, las hemos sellado. Incorporamos el tomate seco, troceado con su aceite, como os he dicho antes. La cucharadita de pulpa de pimiento choricero, que esto le da un sabor riquísimo. Nuestra pastilla de caldo. Bañamos con el vino tinto. Y añadimos también el agua. Como veis poca, no hace falta cubrir las carrilladas, porque ya la verdura y la propia carne va a soltar jugo. Y no queremos que nuestra carne en salsa se quede líquida, no quedaría nada bien. Cuando termines de añadir todos los ingredientes, mézclalos bien. Tapamos nuestra olla Crospop. Ponemos a temperatura baja durante 7 horas. O a temperatura alta de 4 a 5 horas. Y después de haber pasado este tiempo, este es el riquísimo resultado. Mirad qué carrillada más rica. Hay quien le gusta triturar la verdura y hacerla como si fuera una salsa. Esto ya lo dejo a vuestra elección. Ya solo queda emplatar nuestras carrilladas en salsa y acompañarlas o bien con unas patatas fritas. O también podéis acompañarlas con unas patatas al horno. Tanto una como otra van a quedar ideal para estas riquísimas carrilladas. Mirad qué tierna. Es que se deshace. Es una maravilla. Como sale la escarrillada en la olla Crospop. Os lo aconsejo 100%. A mí me encanta como se hace la carne en la olla Crospop. Por eso os dejo esta receta también de carne en salsa que hemos hecho ya en nuestra olla Crospop. Si veis en la parte de arriba sale una etiqueta. Si pincháis os lleva directamente a la receta. Espero que os guste. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de cocinando a fuego lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información. Gracias. 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 ¡Gracias!